Buenas gente, estamos en Starry Ugari Un nuevo capítulo Y estamos en el último día de otoño ya Joder, como me patina la mierda el ratón Un segundito Pues va a ser de los últimos capítulos yo creo Porque puede que las cinemáticas las haga todas juntas O no sé Las que me queden De momento en este, como siempre Voy a intentar sacar una Puedo hacer regalos ya creo, he dormido varios días Así que Si puedo hacer regalos La víspera de los espíritus me la he saltado O que coño pasa Si, me la salté, fue ayer Pues nada Me he saltado el, pero como ya se ha visto dos veces Creo que da un poco igual Vamos a pillar miel Voy a ver si puedo Forzar el cambio de estación No sé si hay algún truco para eso Porque la cinemática de Ares Tiene que ser un día soleado Y no creo que esto cuente como día soleado Así que vamos a ver Clima Actual soleado Bueno, es soleado Pero claro No puedo cambiar la estación Que yo sepa, ¿no? Tiempo No, esto es cambiar la hora y tal No parece Iré a la playa Jody Que me da mierda ¿Vale? Pierre Me da pasta No sé por qué Pero bueno Lewis Ven al pueblo a las 10 Si quieres participar Pero esto Esta carta tiene que ser de hace días ¿Eh? Linus Me da un pez Juraría que No había dormido tanto ¿Eh? Pero bueno Esto sigue produciendo Tengo un montón de mierda Por aquí Invierno va a ser Sobre todo Hibernación Porque en invierno Creo que Cinemáticas Poquitas Bueno En este capítulo Veremos el invierno A ver cómo va el invernadero Tenemos café Ya han crecido Ya han crecido los tulipanes Tenemos La fruta milenaria No la voy a pillar Voy a ir a hacer regalos Ken Ken Está un corazón Necesitaría subir con Harvey Necesitaría subir con Harvey Necesitaría subir con Harvey Uno Y que me salga la cinemática de Alex No coño No coño ¿Qué hago aquí? Bueno Con lo que he dormido Estará ya todo Está todo Vamos a pillar Un encurtido Para este Vale Había entrado Para el rubí Del enano Es verdad Espérate Me llevo este Y fuera Vale Pillo un rubí ¿A quién más hay que regalar? A Kent A Krobus Ken Krobus Harvey Y el enano Krobus Es el iridio Pero ya tengo iridio No sé para qué cojo más Vale Necesito una pata de conejo Para Ken Vale Lo más importante Que tengo que hacer Ahora mismo Es desbloquear La cinemática de Alex ¿Qué ponía en la cinemática? Algo de ir a la playa ¿No? Algo de eso Alex Alex 8 Playa Pero no pone Si al mediodía Ni O sea ¿Puedo ir cuando quiera? Creo que puedo ir cuando quiera Si no Lo habría apuntado Si fuera una hora específica Lo mismo con Harvey Desbloqueo Algo Porque Harvey tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si subo con Harvey También habría cinemática Y creo que es aquí La cinemática Con Harvey Toma Harvey ¿Te encanta? ¿Cuánto te encanta? ¿Como para subir un corazón? No Hijo puta Bueno Supongo que Mañana si le regalo algo Lo mismo Harvey Sube Vamos a la playa Dime que hay cinemática Con Alex Me da a mi que tiene que ser en verano Hostia Pues Si tiene que ser en verano Hibernaré la primavera también O sea Sería hacer un corte desde aquí Y volver a empezar en primavera Y ya en primavera Ciniquitar todo Lo malo que entraría en el cuarto año Pero bueno Tampoco Tampoco supone un problema Lo que pasa es que va a ser mucho dormir A ver Ken si ha subido ya a los 10 Ken ha subido a los 10 Falta Crobus y el enano Crobus y el enano Realmente Puedo subir con ellos Por consola O sea No me van a dar cinemática No me van a dar nada interesante Es simplemente por subir Por eso digo que puede que sea de los últimos capítulos Porque Faltaría desbloquear Una cinemática con Harvey Otra con Alex Y luego ya La de los 10 corazones de cada uno Que la de los 10 corazones de cada uno Incluso puedo hacerlo en un capítulo Y ese ya sería el final del juego Este imagino que tendrá el El pico de oro Sí Espérate Vamos a A que me haga el dividio Y ahora voy a las minas Vamos a ver Pueblo Mejorar Pico de vidrio A ver Tiempo a mejorar todas las herramientas que tengo ahí en el cajón No me da Pero bueno Eso me da igual Vamos a ver al enano Eso sí Para mañana Lo malo Que los arbustos de té y tal No Se van a podrir Me va a tocar volver a plantar Como esto va llenando solo Tiene que haber bastante ¿Cuánto hay? 121 ahí Bueno Y los de abajo Tiene que haber más Mira Esto puedo mejorarlo Los superpepinos Tres omni-geodas Tengo Omni-geodas tengo Lo que no sé es cuántas Voy a pillar esto Esto es lo bueno Que lo pillas Y no tienes que volver a llenar Ya Se recarga solo Lo mejor aquí Es echar diamantes Porque es el mineral más caro El que más pasta te va a dar Y además viene muy bien Para los regalos Porque A casi todo el mundo le gustan Que coño quiero huevas No quiero huevas Vamos a vender un par de cosillas Que no quiero comérmelas Hostia Las huevas Imagino que es tipo caviar ¿No? A estas alturas ya Como lo único que me queda Son cinemáticas Me da un poco igual Guardar cosas Mirar los animales Y todo esto Pero bueno Es para hacer algo ¿No? Porque es que si no Vale Hemos dicho Invernadero Lo que pasa es que La fruta milenaria No la voy a pillar Que es un coñazo Esto sí Que lo pillo rápido Pues yo creo que Después de este Porque en invierno No tengo nada que hacer Después de este día Creo que va a ser Una hibernación larga Hasta el verano O sea Me saltaré la primavera También Con sus cinemáticas Bueno Sus festivales Y tal Porque es que Si no Esto ya Es siempre lo mismo O sea Pillar cosillas Hacer pasta El juego Está ya completo Estos son ajos No lo voy a pillar Esto lo estoy cogiendo No porque lo necesite Lo estoy cogiendo Para hacer algo Esto está No El maíz sí Creo que ya está Todo el maíz Tenemos groselas De nuevo Esto lo voy a vender Todo tal cual No voy a poner A ver si para mañana Harvey Esto no sé Si cogerlo Si voy a cogerlo Total es pasta Tampoco creo que tarda Tampoco creo que tarda mucho Tampoco creo que tarda mucho Vale Si mucho sí Con esto normalmente Siempre que lo pillo Llego al millón Es la La fruta más cara Del juego Bueno Fruta Cultivo Todo No es el artículo Individual más caro Pero sí que es Lo La cosecha más rentable Ahora pillaré también El té Porque té Si no me equivoco Hojas de té Tenía guardadas Que por cierto Debería echar té En el barril Porque es el El artículo este Que me queda Esto es té Y ya es lo último Que me queda ¿No? Logros Aquí que me queda Prepara todas las recetas Me queda alguna receta Si no me equivoco ¿No? Sí Me queda eso Que necesitaba Rábanos Que si no me equivoco Rábanos había plantado Algo de estos son rábanos Hay que esperar a que crezcan Y ya podré hacer la receta Y esa ya sería la última receta ¿Qué más me quedaría por aquí? Logros Fabrica todos los objetos Bueno, ese no Completa 40 peticiones De necesito ayuda 15 ejemplares De cada cultivo Hombre, eso podría hacerlo Pero es un coñazo Y envía todos los artículos Que me queda por enviar A el té Hombre, el de 15 De cada cultivo Se puede hacer, eh Lo que pasa es que Plantar Esperar a que crezcan No me apetece nada Total Todo lo que estoy haciendo Ahora No me vale para Steam Porque como estoy jugando Con mods Utilizo el Smappy Que es un ejecutable Distinto del juego Y eso hace que no te cuenten Los logros de Steam De todas formas Probaré abrir el juego En Steam En el ejecutable normal Sin mods Ni nada Y a ver si así Me los dan Ya se ha hecho de noche Esto lleva bastante tiempo Siempre me confío Digo, ah, no tardo poco No tardo mucho Que diga Pero luego Me tiro aquí por día Podría En este capítulo Hacer la hibernación Directamente Claro, y si hago la hibernación Esto me da igual cogerlo O no Pero bueno Porque cuando me despierte Va a estar otra vez Pues yo creo que haré La hibernación Hasta verano Y veremos Cinemática de Harvey Y de Alex Lo que pasa es que Va a ser muchos días De dormir, eh Pero bueno Yo creo que a lo mejor Me lleva durmiendo Cinco minutos O Antes de dormir Veré Qué cinemáticas Hay Bueno Cinemáticas Eventos hay en invierno Y en primavera Eso sí Para primavera Me va a tocar Volver a plantar Volver a plantar el té Que creo que semillas Tengo Son las nueve Tiempo Me da Sí, porque además Esta fila ya está Quedaría Quedaría la última fila Pues ahora pillo esto Lo vendo Y me duermo Invierno No se va a ver Vamos a dormir Desde el otoño Hasta el verano Dos estaciones completas Vale Vámonos de aquí En el día uno De primavera Vendré aquí Volveré a plantar Arbustos de té Y a dormir otra vez Vamos a mirar Claro, es que el calendario Solo me deja mirar De este mes O sea, no me deja mirar La siguiente estación Espérate que no he vendido Debería aprovechar Antes de dormir Y ir llenando esto Que con lo que tarda Sobre todo el té Por lo menos los barriles Y los toneles Que quedan llenos El resto da un poco igual Y esto no tarda mucho En llenarse Tarda mucho En terminar Pero no en llenarse Son las doce Lo que pasa es que Si hago la hibernación Y hago un día más Lo mismo Se me hace muy largo Coño, si tenía aquí Espérate 36 Echamos estas de 999 Que por cierto Tengo un huevazo Este vino Creo que también era De fruta milenaria Se vende por 1650 Botellas cada uno Y eso que no está Ni mejorado Joder Me patina un huevo El ratón Eh, tengo que dejar Una para el té Que no se me olvide Voy a pillar aquí Dejé una hoja de té Si no me equivoco Sí Un té hay que echar Aquí La esquinilla Y ese té Para venderlo Vale Guardamos aquí La fruta milenaria La mala ¿Dónde está? El resto lo vendo Todo tal cual 1 y 20 El vino Lo voy a guardar Aquí había guardado Toneles Pero prefiero hacer vino Cuando termine esto Con el que tengo Son 56 ¿No? Vale Pues quitaría esta Y quito 6 de aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Ese vino Sí que lo vendo 1 y 40 Hay Bernard La gente va a pensar Que me he muerto ¿Quiere necesitar dormir? 67 Creo que a lo mejor La hibernación La hago para el capítulo siguiente Puede que la haga Para el capítulo siguiente Porque Entre lo que voy a tardar En la hibernación En este Y luego Las cinemáticas Y tal Bueno Vamos a intentarlo Es que van a ser Muchos días De dormir Son 58 días Es un poco coñazo Lo de dormir Bueno Lo de dormir Tanto tiempo Estamos a día 6 Claro Y además Si me tengo que levantar En primavera A plantar Bueno Realmente No necesito Levantarme En primavera Sería un poco Perdida de tiempo Levantarse En primavera Pues total Tengo que plantar ¿Para qué? La hacemos del tirón Venga Día 12 Seguimos en invierno No se tarda tanto Ya llevamos la mitad Del invierno Es otra estación más Y ya está Es que en invierno Muchas cinemáticas No salen Me voy a poner malo aquí Tanto tiempo en la cama Día 18 Quedan 10 días más Si se pudiera hacer esto Un poco más rápido Día 20 22 Hombre Lo mismo en primavera La cinemática Con Alex Me sale ¿No? Es que yo creo Que tiene que ser verano En la En la página esta De la wikia Ponía Un día soleado De verano Pero claro He visto un vídeo Y también Lo han hecho en verano Pero no sé Si era casualidad Vale Último día De invierno ¿Qué cinemática O algo del abuelo? No Vale Estamos en primavera Mira Está todo lleno Mariposas Hostia Cada vez Hay más Vale Pues 28 días 27 Lo que yo te diga Está lloviendo Lo que pasa Lo que pasa Que luego Para casarme Y tal Lo mismo No sé cómo voy a hacer eso Porque me gustaría Tener hijos Claro Pero claro Pero claro Los hijos No llegan De un día Para otro Hay que estar No sé si un par De semanas Casado Eso yo creo que Haré algún corte O algo Para lo de los hijos Esto no Porque son dos meses Tampoco es mucho Son dos estaciones Que diga Me falta Un par de días Y ya está Si que llueve En verano No he mirado Ni las cinemáticas Que había En los eventos Que había En invierno Creo que había Uno de las medusas Lunares No sé si era en invierno El progreso Se ha guardado 12 días Quedan De hibernación Vuelve a llover Se me habrán muerto Los animales Yo que sé Lo mismo no tengo heno Ahora que lo pienso Hibernando tantos Recuerdo que este heno Hace muy poquito Y lo llené Pero tiene que estar vacío Eso Están los animales Ahí los pobres Sin comer Seguramente Va a ser lo primero Que haga Ocho días Que dan Esto sé Que es un poco Coñazo Pero es que O lo paso O esto El rato Hacer lo mismo O sea No hay novedades Ni cinemática Ni nada Por eso Tengo que hacer esto Solo hay que hacerlo Una vez Por suerte Y bueno En este capítulo Aunque haya mucha hibernación Va a dar tiempo A ver alguna cinemática Y tal Con la de Alice Seguro Y puede que con Harvey Quedan Tres o cuatro días Tres días Que ganas de pillar Que ganas de pillar El verano Está lloviendo Mira Estamos al último día Ahí está Día uno De verano No quiero dormir Hicimos hibernación Esto ¿Te imaginas Que miro y no está? Ah vale Vale Esto está Solo faltaría Que después de dos estaciones No hubiera acabado La mierda esta Pues vamos a ir pillando cosillas Del baricoque De manzana Los de fruta milenaria Seguro que son más caros Menos mal que tengo novia Lía Porque si no No ha venido a verme En toda la hibernación Que he hecho Que si no la llego a tener Vamos Me visitan menos aún Vale Vamos a echar el vinillo Esto me va a dar Bastante pasta Seguramente Nueve Uno Dos Tres En teoría Los tengo justos O sea No me debería Sobrar ninguno Hay mucho Curro hoy Hay que plantar El té De nuevo Vale No sé yo Si me va a faltar vino Me veo Con muy poco vino Llenamos todo Llenamos todo Hostia Que ha pasado con las tablas Que se han quitado Se supone que tengo El reloj este Y no A ver No Cero Vale Ella y eno Lo que pasa es que hoy Lo mismo me toca llenar a mi Voy a quedarme ese eno Me han dado un trozo de suelo No sé de dónde A ver gallinas Que vaya destrozo habéis hecho Están enfadadas Os entiendo perfectamente Joder Déjame poner eso Anda gallina Mira que os encierro No me deja poner el suelo Bueno Los animales Tienen que estar Hasta los cojones Todos Cuánto tiempo llevarán Ahí sin comida Macho Necesito gallina Que te quites de ahí Bueno Ya Voy a hacer una cosa Os voy a cerrar aquí Para que mañana no salgáis Tenemos encurtidos Tenemos de todo Tengo que pillar El té este Que es el objeto Que me queda por vender Esto lo dejo así Me interesa cinemática Y mejorar esto Tres omni-geodas Un diamante ¿Qué cojones es esto? Eso no tengo ¿Qué es? A ver Es esto, ¿no? Un Bava petrificada Diez Vale, creo que han llegado Al límite Un iridio Vale Un iridio Un diamante Vale Estaba pensando en ales Digo, la cinemática Pero claro La cinemática Yo creo que es a cualquier hora ¿No? Un diamante Ahora iremos a la playa Un iridio ¿Y tú qué eras? Tres omni-geodas Ahora las pillaré Diamante pa' ti Ahora caben siete Y a ver los esturiones Que quieren Otras tres omni-geodas No sé si tengo tantas Creo que sí No, eran aquí, ¿no? Uno, dos, tres Uno, dos, tres He cogido de más Vamos a ponerlas arriba Me han dado más suelo, ¿no? Del que he perdido, creo Y esto Que tenía hierba ahí Se ha jodido la hierba Vale, ahí caben más Ahora Ponemos omni-geodas Aquí también La mina está hasta arriba Coño, no quería bajar Se ve bastante bien en verano Sí, mira La mina está hasta arriba, tío Tengo bombas o algo Vamos a vender un par de cosillas Y voy a minar eso Hay que mejorar las anguilas de lava Vale Me he ido muy lejos, ¿eh? Joder, no latino Son las dos Debería ir a la playa primero Y luego hacer esto Y creo que va a ser lo que voy a hacer Supongo que no puedo hacer viaje Directo a la playa, ¿no? No sé si haciendo viaje directo Vamos a probar No A lo mejor es al mediodía, ¿no? No, no sé por qué no sale Debería haber cinemática, ¿eh? Carta Clean, vale Clean Piermedapasta Tengo que tener un montón de cartas, ¿eh? Emily me da lana Demetrius una matista Cuéntasela a tu hija, tío Festival de hielo, ¿vale? Eso era lo de invierno Tengo que tener aquí Cristo y la madre Pam me da cerveza Clean me da más mierda Más pasta Caroline me da una chirvía Marni me da heno Eso sí que me viene bien Ah, lo del mercado nocturno Es verdad Eso sí habría estado bien verlo Pero bueno Más heno Joder, qué de cartas, tío Piedra de George No me cabe esto Lo tiro Espérate, vamos a vender cosas He vendido prácticamente todo La fiesta de la estrella invernal Vale, eso ya ha acabado O sea, ¿no puedo ver todas las cartas a la vez o qué? Sopa Un poco de pescado Joder, qué de cartas, tío Que solo he dormido dos estaciones Mira, ahí tengo una bomba No, si lo mismo con las cartas estas leyendo las de... Las de Pierre Llego al millón también Monedas El festival del huevo Vale, eso era en primavera Así que ya más cartas de invierno no hay Sein me da pizza Un lingote Una bomba de las buenas ¿Cuántas bombas necesitaré Para limpiar Lo que es la mina esa? Vale, esto es la danza floral Esto era en primavera también Quiero que se acaben ya las cartas Ahí está, ya me cartas Espérate, espérate Que lo mismo puedo poner el suelo ahora Ahí está Y este suelo está mal puesto también Ahí, perfecto Ese llevaba tiempo mal puesto, pero bueno A ver con qué mejoro las anguilas Creo que ya esta es la última mejora, ¿no? A ver, el lingote diridio Vale, esto ya está al 10 Oye Y esto no se ha quitado En invierno, qué raro Debería haberse podrido, ¿no? Hostia, pues Si no hay que volver a plantar en invierno esta mierda Está muy bien, ¿eh? 121 Qué poquito No me han dado nada en primavera tampoco Si eso ya tenía 100, ¿no? La última vez 112 Y 140 Vale Tengo alguna bomba Lo que pasa es que hay que tener cuidado con estas bombas Pico Creo que mi pico lo tengo aquí guardado Hay que tener cuidado porque te destrozan el... Vamos a vender cosas primero Te destrozan la granja Que no veas Tengo que abrir camino No puedo ponerme a... A poner bombas aquí en la entrada Porque me jode todo esto Vamos a abrir un camino profundo Yo creo que aquí es un buen sitio A ver qué petardazo pega esto ¿Qué os apostáis? A que aquí hay un esquirla prismática No Es que hay un esquirla prismática no hay Todo esto lo vendo Vale Ya tengo lo que es la mina Lo que pasa es que aquí el suelo me ha quitado toda la hierba, tío Eso no mola, ¿eh? Mira, he cogido un poquillo de todo Lo vendo todo, tal cual Vamos a pillar aquí cosillas también Y el invernadero imagino que ya habrá salido todo, ¿no? Debería Así que creo que ya tendré los rábanos Y puedo hacer la última receta Calabazas, café Solo me interesan los rábanos Y me interesa uno Sí, la rosa la haya crecido La ali un igual Las lentejuelas también Vale, este es el rábano, si no me equivoco Ya se ha hecho de noche Voy a pillar semillas para no dejar eso vacío Porque no me gusta Pues en este capítulo no vamos a ver la cinemática de Alex Eh, he cogido una nada más Intentaré verlo para el siguiente Y si no, veremos con Harvey No ha decaído ninguna amistad que yo sepa, ¿no? Vale, vale, están todas bien La que ha decaído es con los animales, pero bueno Esto prefiero hacerlo ahora Porque Si no, luego tengo que arar otra vez Y no mora Arar Esto ya está arado, así que hago así Bueno, lo mismo no hace falta arar, ¿no? Con los Con los aspersores Ya como se ve mojado Yo creo que es casi lo mismo He plantado rábanos de nuevo Pues yo que sé por qué O sea, me da lo mismo que plantar ya No voy a coger nada Vendemos Rábanos Debería quedarme uno, es verdad A ver la última receta, ¿cuál era? Era la que está al lado de la tarta de calabaza Creo que necesitaba amaranto Y una col rizada, tal vez Esto, ah, ya lo tengo Aceite, vinagre y rábanos El nuevo logro Ah, mira, me han dado el logro de Steam, ¿eh? Pues cuando pillé el pez no me lo dieron El último pez, ese logro no me lo han dado Vendemos Esto Pues tengo ya todas las recetas Y en cuanto duerma O si he dormido ya Debería tener ya todos los artículos enviados Porque Ah, no, vale Pues he enviado el té hoy Así que esto también lo voy a completar Voy a guardar estas semillas Y creo que voy a limpiar un poquillo aquí Donde los animales Porque hay un montón de hierba Esto es rápido con la guadaña Que los tengo muy abandonados No sin motivo Pero abandonados No hay tanta trufa, ¿eh? Como pensaba que habría Yo creo que cuando llegan a un punto Dejan de tirar, ¿no? Para no llenarse Total, esto Ya es hierba Así que O sea, cuando quito la hierba Hay hierba debajo también Hostia, lo de los patos Está hasta arriba De hierba Tiene que haber aquí Trufas que ni se ven Vale Zona limpia Hostia, es súper relajante La guadaña El sonido que mete Las doce Vale, vamos a pillar un poquito De brea de pino aquí O barriles, ¿no? Que habían acabado Su puta madre Me dará tiempo a esto Creo que sí Esto con lo que tarda Es mejor Ir llenando A ver si para mañana Bueno, para mañana Para el próximo capítulo Que sí, jugaré mañana Seguramente Hay Cinemática con Alex Y con Harvey Las dos de ocho corazones Esa es mi idea Es la una Voy a parar un segundito El tiempo Lleno esto Y para la cama El resto no lo miro No lo miro No lo miro ¡Suscríbete! Vale, están todos llenos Este vino Vino de fruta milenaria Este vino lo voy a ir guardando aquí Espérate, las trufas las vendo Y el vino este lo voy a ir guardando Para el siguiente lote Esto va a estar vacío, sí Pues nada, vamos a dormir Quiero dormir, sí, que no he dormido nada Logro envío completo Pues me acaban de saltar otro logro de Steam Que es el de enviar todos los artículos Día 2 de verano Vale, me acaban de dar aquí ahora a la izquierda el otro El del juego Faltaría, fabrica los objetos Necesito ayuda Y bueno, esto si lo hago Porque lo creo Lo haré por el logro de Steam Y lo haré fuera de grabación De momento vamos a dejar aquí el capítulo Y para el siguiente lo que he dicho Intentar ver cinemáticas Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!